Preparando el equipo para un reto complicado, ¿no? Resumir a Tigres que viene también como ustedes, con marcha perfecta. Sí, sabemos que va a ser un partido complicado. Sabemos los jugadores que tiene Tigres y para eso nos estamos preparando con mucha intensidad esta semana. Después de cinco partidos, el ir invicto es un dispositivo, ¿no? ¿Cómo lo toman ustedes? Sí, claro, lo tomamos con mesura, pero sí nos va llenando un poquito de confianza cada victoria, cada empate que hemos sacado y bueno, nos da esa pauta para seguir trabajando por la misma línea. ¿Cuál va a ser la clave para derrotar a Tigres aquí en el corregidor? Igual, trabajar lo que nos viene indicando el profesor, estar bien parados, no bajar la intensidad y tener un buen trato de balón. ¿Sí crees que Tigres venga a jugar defensivo, como lo han expresado desde ya? No, la verdad que no sé cuál sea la postura de Tigres acá, pero sabemos que es un equipo que juega muy ordenado, que tiene muy buen trato de balón y sobre todo muy buenos jugadores en la ofensiva. Así que hay que estar preparados para contrarrestar a sus individualidades. ¿Cuál va a ser la individualidad que más van a estar preocupados ustedes? ¿Eres Lucas Lobos, Daniel Niño, Tito Villa? ¿A quién hay que ponerle más énfasis? No, igual no ponerle un nombre, pero sí estar concentrados los 90 o un poquito más minutos de juego y no enfocarnos en un solo jugador, sino tratar de hacer lo que venimos haciendo y por consecuencia creo que vamos a sacar un buen resultado. ¿Sería importante hacer de Querétaro una plaza complicada para los rivales? Sí, por supuesto, eso es lo que estamos trabajando, hacer pesar la localía, nuestra casa y bueno, con la gran afición que tiene Gallos, hacer fuerte nuestra casa. Ahorita que estás teniendo actividad, ¿cómo te has sentido ya que mandas partidos? Bien, me he sentido muy bien, la verdad que siento muy fuerte al equipo con grandes jugadores, gran cuerpo técnico y una excelente directiva y bueno, esto vamos empezando y en lo personal me he sentido muy bien. ¿Cómo ha trabajado el aspecto defensivo ya que han recibido cuatro goles en tres partidos? Estamos trabajando en la intensidad de un poco el orden y sobre todo en la concentración.